hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giralto recuerden suscribirse a mi canal de la campanita para que cada que es un vídeo pues le llegó esa notificación se hace primero en verlo comentarlo y compartirlo y estar actualizado de la mejor información deportiva información del deportivo cali selección colombia masculina y femenina jugadores colombianos en el exterior liga colombiana y liga profesional de baloncesto así que qué esperan para ir a suscribirse ya a mi canal de youtube también pues agradecer a todas las personas que siempre están conectados con mi canal no que mende de todas partes del mundo francia italia españa inglaterra alemania venezuela ecuador perú canadá eeuu aquí en territorio colombiano desde buenaventura cali palmira buga santa marta medellín bogotá el darien restrepo bueno todas partes de colombia dios los bendiga a todos ustedes por apoyar este proyecto de fabián giraldo sport y ya entrando en materia deportivo cali empata 3x3 ante barra y barranquilla fútbol club por la copa de play de mayor 2023 pero voy a comenzar primero que todo por el equipo que planteó el profesor jorge ruiz pinto en el arco subo johan wallens lateral derecho juan esteban franco los centrales kevin saucedo y jefferson díaz ambos refuerzos del deportivo cali parece 2023 por la banda izquierda bryan montaño dos volantes de primera línea fábrica astro y enrique camargo tres volantes ofensivos por la parte izquierda john vázquez por el centro michel ramos por el lado derecho kevin viveros y como único delantero john cabal este fue el equipo que planteó el profesor jorge ruiz pinto para enfrentar a el barranquilla fútbol club ahora es increíble es increíble que el cali teniendo los tres puntos en el bolsillo a la final se deje empatar por barranquilla fútbol club y le quite los puntos no es terrible porque el cali independientemente del equipo que jugó hoy que un equipo suplente debió ganar el partido debió llevarse los tres puntos porque es que no necesita porque esto es confianza para esos muchachos porque el profesor pinto dijo en rueda de prensa esa semana de que iba a darle la confianza a sus muchachos para tener un equipo compacto no tanto el equipo principal como el equipo suplente y obviamente tener posibilidades más posibilidades para mirar esos recambios que necesita el equipo titular porque el equipo titular también tiene algunos jugadores que necesitan ir a la banca es claro es sencillo pero también estos muchachos tienen que aprovechar esas oportunidades en estos partidos para demostrar de que están hechos no demostrar de que pueden llegar a la titular pero tienen que demostrarlo en partidos como estos y si no los aprovechan pues difícilmente pueden llegar al equipo titular del profesor pinto porque con pinto jugador tiene que demostrar fútbol ganas y jerarquía para poder llegar al equipo titular y muchos de jugadores hoy no se les vio nada no se les vio por ningún lado ni ganas ni fútbol y creo que para mí como lo dije ahora cali debió ganar ese partido al barranquilla fútbol club es que lo tenía los tres puntos en el bolsillo y en menos de 10 minutos se le escapa pero por qué cuáles fueron los dos puntos negativos del equipo de blanco para poder perder bueno para poder empatar más bien empatar este juego ante barranquilla fútbol club el primero la zona defensiva es terrible hoy fue demasiado mal la zona y defensiva a destiempo cubriendo mal salidas erráticas y eso mismo que está pasando este equipo suplente también está pasando el equipo titular obviamente el equipo titular ha mejorado un poco en el partido contra nacional se vieron mejorías pero sigue sufriendo lo mismo que está sufriendo ese equipo suplente ahora también hay que ser claro no y es que los en los titulares de hoy saucedo y jefferson díaz son nuevos no apenas ganó hoy su primer partido en un partido oficial hay que dejarlo claro porque pretemporada por jugar un varios pero oficial sólo jugaron hoy hay que darles un poco más de tiempo ojalá puedan demostrar las cualidades que tiene cada uno y que están hechos para ser titulares para que el profesor los tenga en cuenta pero hoy muchos errores defensivos no puede ser que un jugador de barranquilla de cabecía estando cuatro centrales en el área y le cabeció para el gol de barranquilla no puede pasar esto en ningún momento ahora en medio campo el cali terrible fábrica astro y enrique camargo ya creo que uno comienza a analizar y va diciendo bueno si no si esos jugadores no son titulares en el equipo principal es por algo y creo que hoy demostraron que no están para ser titulares en el equipo principal pases erráticos malas salidas ni defienden ni atacan no abren el campo de juego y entonces no se asocian con los volantes porque eso lo importante un volante primera línea no defender pero también salir a atacar y a crear sociedades pero si no crea sociedades no sacas el equipo entonces y no defiendes es peor aún y cuando sale hacen pases erráticos que llegan y por ahí llegaron los goles de barranquilla fútbol club entonces fabrica astro y enrique camargo muy mal el partido que jugaron hoy los volantes ofensivos me gustó el partido john básquet no siempre he dicho este muchacho tiene cualidades es rápido es picante tiene velocidad estanque no que guapa que lucha con los delante con los defensas a mí me gusta obviamente poco a poco ir retomando ese nivel que lo conocimos y seguramente en cualquier momento va a ser titular en el equipo de el profesor pinto el trabajo de john cabal también me gustó tiene velocidad ataca presiona y fastidia los centrales que lo que lo que no le gusta a los a los a los defensas no que los fastidien estar que están ahí presionando y el caso de michel ramos yo con todo respeto les voy a decir no sé ustedes qué piensan pero para mí michel ramos lucha corre empuja pero no tiene fútbol qué hace michel ramos en el campo de juego crea sociedades hace goles pues hoy marcó un penalti sí y es importante pero qué hace en el campo de juego cuando está para mí hoy ni se vio michel ramos ahora discrepo de lo que ustedes piensen y opinen acerca de michel ramos y el caso de que en viveros me gustó algunos dirán un partido malo no hizo nada pero es que hoy marcó un gol y para eso están los delanteros para marcar ojalá este primer gol le sirva para tomar confianza para lo que sean los próximos partidos no ya sea en la copa o sea en la liga pero creo que un delantero comenzar marcando es demasiado bien es demasiado importante y positivo ojalá ese sea el despertar de que en viveros con el cuadro verde y blanco y tome la confianza que necesita y el delantero que necesita el equipo del profesor pinto y como lo dije tres partes puntos que se perdieron los se tenían en el bolsillo para ganarlos ahora se tendrá que trabajar el profesor pinto para el próximo partido también por copa para mirar los errores que cometió el equipo en la zona defensiva no sé qué que irá a hacer me imagino que va a mejorar la zona defensiva el medio campo que fue terrible para poder jugar el próximo partido de la copa de play de mayor mucho por trabajar en ese equipo ojalá las cosas mejoren para el profesor pinto y esos muchachos del equipo suplente recuerden suscribirse a mi canal le dan a la campanita para que reciben notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo